Abro hilo de cuando una Karen rompió mi laptop de mil dólares. Todo empieza porque hace unos años mis papás me regalaron una notebook por mi cumpleaños, la verdad era bastante cara, aproximadamente unos mil dólares. Ese día estaba yendo a la casa de mi tío con mi familia, y cuando llegué, todo iba bien, hasta que saqué mi laptop para usarla. Entonces llegó mi tía, que lamentablemente es una Karen. Oye, ¿de dónde sacaste esa computadora? Me la regalaron por mi cumpleaños. ¿Y cuánto costó? Como unos mil dólares. ¿Sabes? No deberías tener algo tan caro, deberías dármela a mí, yo la necesito más que tú. No señora, me la compraron a mí, si quieres una cómpratela. Tú eres un estúpido. Dámela a mí, tú no la necesitas. Aquí la estúpida es otra, si la quieres cómpratela inútil. Mi mamá que estaba afuera, al oír los gritos entra a la casa y pregunta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? Tu hijo no debería tener algo tan caro, debe regalármelo a mí, yo lo necesito más. No molestes a mi hijo, tú no necesitas eso, además él se lo ganó por ir bien en el colegio. No, es que yo lo necesito. Entonces la empecé a insultar, diciéndole que no necesitaba mi laptop, por esto ella me dio una cachetada, y mi mamá se enfureció, le gritó muy fuerte que no tocara a su hijo. En este momento ya se había amontonado la gente para ver qué estaba pasando. No importa, ese aparato no vale lo que cuesta. La Karen tiró mi laptop al suelo, y se rompió, mi mamá se enojó como nunca antes, le gritó y le pegó una cachetada. La Karen se puso muy nerviosa por ver a mi mamá así de enojada, y no sabía qué responder a sus insultos y gritos. Mi mamá le seguía gritando y diciéndole cuánto se esforzaron para comprarla, hasta que le da un puñetazo tan fuerte que la tira al suelo, le dijo que por cosas como esta nunca la invitaban a ningún lugar y que era una mala persona. La Karen se levantó del suelo llorando y salió corriendo. Días después nos devolvieron el dinero que valía la laptop para que me compraran otra, pero yo no quise porque no quería que volviera a pasar otra situación similar, así que me compré otras cosas que me hacían falta, como materiales de dibujo y una cama. Moraleja. Nunca inviten a una Karen a ningún lado porque les puede salir muy caro. Si quieres enviarnos tu historia, puedes hacerlo al correo que está en la descripción, o escribir tu historia en los comentarios. Si te gustó este hilo dale like y suscríbete para más. Muchas gracias por ver el video.